Cada una de ustedes sea bienvenida. Hoy creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros para darnos un día más. Y bueno, quiero que allí en los comentarios puedan poner, ¿por qué le dan gracias a Dios? Quiero que de una vez le demos gracias a Dios porque aún en la adversidad y aún en las pruebas y en las dificultades hemos aprendido a confiar en que Dios tiene un propósito específico, un propósito especial. Entonces no nos desesperemos con los procesos. A veces los procesos son un poquitito desesperados, pero aquí estamos y vamos a aprovechar la hora dándole gracias a Dios o empezando. ¿Quién de ustedes se acuerda qué es lo primerito que empezamos a hacer? A ver, a ver si se acuerda. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que empezamos haciendo? ¿Sí? Acuérdense. ¿Qué es lo primero? ¿No se acuerdan? Pues yo sí me acuerdo. Y es cantarle. Vamos a cantarle al Señor, ¿sí? Vamos a empezar. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y llorar y ocupada siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupada siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupada siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrera de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, trabajará y hará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupada siempre estar en la viña del Señor. Así es. Debemos de querer estar siempre ocupadas en su viña, en su amor, ¿verdad? Queremos ser obreras de valor y le damos muchas gracias a Dios porque él es nuestro nuestro rey, nuestro señor y porque en él están escondidas todas la todos los tesoros de de su amor y de su gracia. Y hoy le estamos dando muchas gracias por su reinado porque él es nuestro rey, en él se encuentran todos los reinos, tanto reinos celestiales como reinos en esta tierra. Y le damos muchas gracias por las alturas porque las alturas ahí, ahí en las alturas este está nuestro Dios y él está atento a la voz de sus hijas. Y ahorita está atento en nosotras para que nosotras podamos este reconocerlo como nuestro señor, como nuestro rey. Sí, por alguna cosa le quieres dar gracias tú. Apúntalo, dale gracias a Dios en este momento. Si estás conectada, dale gracias. Y si no, pónmelo después, pero ponme. ¿Por qué le quieres dar gracias a Dios? Yo le doy muchas gracias, perdón, a Dios, no solamente por por su reinado, pero también porque tenemos un rey justo. Dale gracias a Dios por su justicia, porque su justicia permanece para siempre. Darle gracias también, señor, te te damos muchas gracias, padre, porque tú eres una persona que está siempre proveyendo por nuestras necesidades. Dios provee por nuestro cuidado, por el nuevo nacimiento, porque así como Nicodemo lo conoció un día como su salvador, nosotras también experimentamos el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Yo le damos muchas gracias por nuestro nuevo nacimiento, por haberlo conocido como nuestro suficiente salvador. Sí, algo. ¿Alguien le quiere dar gracias? Dale gracias por algo. ¿Estás agradecida? Dios ha sido muy bueno, aún en las adversidades. Él es bueno. Sí, nadie tiene otra otra palabra de gratitud. Pues yo le sigo dando gracias, vea, porque hoy le damos muchas gracias también porque este por la fe, porque la fe es un don que Dios nos da para poderlo conocer y para poder experimentar la salvación. Muchas gracias por la conversión que existe en cada uno de sus hijos. Te queremos dar gracias también, señor, por las interrupciones que tú permites para que podamos depender de ti. Hoy dependemos enteramente de ti en esta hora de gracia. Y también, señor, estamos confesándote, señor, que en verdad no hemos trabajado en tu viña como debiéramos querer trabajar, porque hace mucha falta obreros que se incluyan en tu mies y no hemos estado orando por obreros. Señor, te queremos pedir perdón, señor, por no querer conocerte más, no querer pasar más tiempo de rodillas, no querer pasar más tiempo hablándole a los perdidos. Hay muchas personas que están perdidas y nosotras, padre, estamos preocupadas, afanadas, turbadas, porque a veces viene el temor a nuestra vida y queremos pedirte perdón por no ir a ti y por no no depender más de ti, señor. Ahí donde estás, amiga, pídele a Dios que te perdone, pide perdón por ti, pide perdón por tus hijos, por tu familia, por tu nación. Y dile, señor, perdona mi familia, cuídala, protégela del mal. Podemos también pedir a Dios que nos proteja y que estamos muy bien. Aquí me pone por la misericordia de Dios, por sus bendiciones. Qué bien, hermana, porque no las merecemos, pero a él sea la gloria y la honra. Damosle muchas gracias a Dios. Gracias, hermana, por tu comentario, porque en verdad la gratitud se contagia, se contagia. Cuando unas personas damos gracias a Dios, de ahí otras también queremos glorificarlo y darle las gracias por lo que él ha sido bueno con nosotros en este momento. Gracias, hermana, por compartir. Y sí, su misericordia es muy grande. Y bueno, pues hoy vamos a la lección, verdad. Hoy estamos agradecidas también porque el reino de Dios se ha acercado y yo le pues el tema de hoy se llama busca el reino correcto. Busca el reino correcto. Dice la palabra de Dios en Mateo 6 33, uno de los versículos más conocidos de 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 nosotras es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas. Es verdaderamente asombroso como al buscar nosotros su reino. Este se nos añaden todas las demás otras cosas cuando nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en el reino de los cielos. Ahora, el reino de Dios se refiere al al gobierno de Cristo en la tierra, pero también en la vida en la vida cristiana de nosotros. El reino de los cielos somos nosotros y sus propósitos santos. Dice Romanos en Romanos 14, 17 al 19. Dice así la palabra de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque en él, dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, ¿verdad? Vemos que aquí el reino de Dios no solamente es la comida y la bebida, sino ver verdaderamente que somos este es 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 en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué hermoso su reino, el reino del Señor. Eso es el reino del Señor. También este está indicando este los perdidos, la gente, toda la gente debe de de querer participar en su reino y el reino de las tinieblas existe, hermana. Más ahorita en este mes de 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 octubre, que mucha gente quiere este acomodarse al mundo para participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Cuidado, porque ese reino también es un reino de tinieblas. Sin embargo, el reino de los cielos también está vigente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a buscar el reino correcto y el reino correcto que Cristo quiere que nosotros busquemos es a él. Dice la escritura también en en Mateo 6 10, Mateo 6 10. Dice la palabra de Dios así, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo. Dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación mal, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿verdad? Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Amén. Qué hermoso poder darnos cuenta que el poder de Dios y su reino es este de él es verdad de él es. Él es nuestro rey y él le pertenece todo los reinos de la tierra, tanto celestiales como terrenales. Ahora, el reino no consiste en las palabras solamente, sino en poder, en poder. También porque tuyo es el reino y y por eso es que nosotros tenemos que participar activamente del reino de los cielos. Ahora, hay dos reinos, hermanas. El presente, ¿verdad? El presente dentro de nosotros que existe en cada cristiana. En cada hija de Dios está ese reino. Si tú eres hija de Dios, en ti pertenece este reino. Mira lo que la escritura dice en Lucas 17 20. Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros está. Esto nos debe motivar a nosotras a participar de ese reino celestial, porque el reino está en nosotros, dentro de nuestro corazón. Y por eso es que es el primer reino. El segundo es el reino futuro. El reino futuro en el cual reinaremos con Cristo para siempre. Mira lo que dice Apocalipsis 11 15. Dice la escritura, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de Cristo y el reina por los siglos de los siglos. Es el reino donde nosotras ya estaremos con Cristo para siempre, participando con él de las bellezas de su reino en el sentido este a final, estar con él. Entonces, animémonos, hermanas, animémonos a participar en el reino celestial. ¿Por qué? Porque todas las hijas suyas vamos a participar tanto en el reino terrenal aquí, porque aquí este tú lo tienes dentro de tu ser y tú participas en ese reinado, pero también eterno en el reino de los cielos. Ahora, los discípulos les gustaba mucho platicar acerca del cuando el señor Jesucristo estaba aquí en la tierra. Los discípulos les gustaba mucho dialogar sobre el reino y les llamaba mucho la atención porque no entendían y decían, bueno, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde me voy a sentar yo? ¿Cómo voy a poder yo reinar? ¿Y qué dice Cristo? El que quiere ser el grande en el reino de los cielos tiene que ser como un niño, tiene que ser el humilde. Entonces, a ellos les gustaba platicar. De hecho, vemos una mujer que esa mujer, este, dice, yo quiero que mi hijo esté a la derecha y a la izquierda cuando cuando venga tu reino, ¿verdad? Cuando estés en el trono, dame el privilegio de que mis hijos estén, este, Juan y Santiago, creo, y Andrés. No me acuerdo los dos personajes, pero dos de ellos piden, esta mujer pide que estén en el reino, ¿verdad? Y lo cual le dice Jesús, es que eso a mí no me pertenece, eso está exclusivamente a determinado Dios Padre, yo no puedo decidir eso. Pero sin embargo, el enfoque de Jesús estaba en el reino presente, en cómo él comenzó en el sermón del monte. En el sermón del monte, amiga, hermana, él comienza su reino y él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Qué hermoso, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué, amiga, hermana? Porque de ellos, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, cada vez que nosotras manifestamos un espíritu humilde, un espíritu de dependencia, un pobre siempre está dependiendo. Cuando tú todavía agarras la palabra del Señor y le pides a él que él te hable y le pides que él te transforme y todos los días estás tú compartiendo con otras personas, tú estás participando en el reino eterno. Pero también el reino, nuestro enfoque también es vivir una vida dependiente, un pobre depende y nosotros también debemos de querer depender de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, la forma de nosotros entrar a ese reino, amiga, hermana, es a través del arrepentimiento. Una persona que no tiene arrepentimiento, le es difícil participar en el reino de las tinieblas. Así que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una condición y es arrepentirse. Y de ahí del arrepentimiento, dice Juan 3.3, de verdad, de verdad te digo cuando le dice Jesús a Nicodemo, ten necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento le hacía partícipe de participar en el reino, en el reino de Dios. O sea, vaya, en el reino de los cristianos, en el grupo. La autoridad del reino es que cada creyente tenemos esa autoridad para nosotros ir directamente al tentrono de la gracia y hablar con Dios y de alguna manera al participar nosotras en este reino, hermanas, amiga. Nosotros también podemos deshabilitar el reino de las tinieblas. ¿Y cómo lo deshabilitamos? Pues al determinar orar, adorar, bendecir, hacer su obra, estar dedicadas en las cosas celestiales, en vez de estar en la, este, participando en las cosas solamente cotidianas. Dios pone reglas para que nosotras podamos participar de este reino y también no solamente del reino, pero también de el poder que Dios nos da, porque estamos en guerra. Hay un, hay un poder de tinieblas y hay el poder de Dios. Entonces, este, cuidado con esos poderes porque operan en dos reinos diferentes. Por eso es importante que identifiquemos y y y y escojamos el el reino de Dios. ¿Sí? Entonces hay conflicto directamente. Ahora no hay duda de que somos nosotras trasladadas del reino de las tinieblas al reino de los cielos en el momento de la conversión, pero nos también nosotras tenemos que participar en otro reino que me llama mucho la atención del apóstol Pablo en el libro de los hechos. Él está diciendo en hechos en hechos catorce veintidós, dice la escritura, es que no puedo ver muy bien aquí, déjame ver. Hechos catorce versículo veintidós. Dice así, confiamos en los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate bien, a través de eso les está advirtiendo el apóstol Pablo que van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir aflicciones para poder nosotros ser participantes, participantes de ese reino celestial. ¿Sí? Igual en Tesalonicenses, en Tesalonicenses 1, 4 y 5, dice la escritura tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Dice, esto es demostración de justicia, juicio y de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padeceis. ¿Verdad? Para poder participar de ese reino eterno, de ese reino bendecido, tenemos que pasar por pruebas, por dificultades, por luchas, por aflicción. El sembrador es muy, es muy, muy específica. Si tú lees directamente en Mateo 13, todo el capítulo, te vas a dar cuenta cómo la parábola del sembrador, este, ilustra muy bien el reino de los cielos. ¿Verdad? Donde cae la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Satanás viene y... Igual para que no puedan vivir el mensaje del reino de los cielos. Va a estar constantemente estorbando al reino de los cielos. Está tanto el reino de los cielos como el reino de las tinieblas. Sin embargo, animémonos. ¿Por qué? Porque al cultivar nosotros la semilla, al nosotros compartir la palabra del Señor, nosotros podemos ser encontradas en dar fruto a 30, a 60 y a 100 por 1. Cuando si tú lees todo el capítulo, está figurando de una manera preciosa todo lo que es el reino de Dios. Entonces, escoge el reino correcto. Sí, una prioridad para nuestra vida es el reino de Dios. Es muy importante escogerlo a él y su poder es esencial. ¿Sí? Ya lo repetí, pero lo vuelvo a repetir. Su poder en nuestra vida es esencial. Si nosotros lo hacemos, Dios promete que se nos añadirá todo lo demás. Si yo me enfoco en el reino de los cielos, él sabe mis necesidades, él sabe mis gustos y pues verdaderamente voy a estar siendo edificada mi vida en sus fundamentos en la verdad. Voy a llevar discípulos, voy a aprender a enseñar este los mandamientos de Dios en la vida de otros y por lo tanto él me va a brindar la oportunidad de que yo tenga todas mis necesidades suplidas de una manera este sobrenatural. ¿Sí? Dios me va a dar la oportunidad y yo tengo que aprovecharla y tú también puedes aprovecharla. Tú también puedes participar en el reino de Dios. Sí, y su justicia. Ahora vamos a, yo sé que que este es un poquito largo este tema, pero dice la escritura que al ver la multitud estuvo con pasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros son pocos. Dios, rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es tiempo, hermana, de que un grupo de mujeres como nosotras tengamos el compromiso de de orar por más obreros que envíe Dios a su mies. ¿Por qué? Porque ya los muchos de los obreros están yéndose al cielo, se están falleciendo. Bueno, no falleciendo porque en verdad los cristianos no nos morimos. Los cristianos nos trasladamos al reino de la al reino eterno, al reino de los cielos, pero mientras estemos en esta tierra somos llamadas a este a a estar trabajando en el reino de Dios. Entonces vamos a ver qué tanto, qué tal, cómo examinando tu corazón a ver cómo está, cómo está tu, 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 tu reino, cómo estás tú aprovechando este el reino de los cielos. Primera pregunta dice, ¿qué áreas se han hecho más importantes para mí que buscar la justicia de Dios? ¿Verdad? Hay alguna área ahí que sí se ha vuelto más importante. Hay unas de ustedes mujeres que tú tienes más importante en el trabajo, en los afanes de este mundo que se te olvide el reino del Dios y su justicia. Entonces, ¿qué áreas se ha hecho más importantes? Segunda número dos, segunda pregunta, perdón. Dice, ¿qué cambios tendría que hacer para poner a Dios como primera prioridad en mi vida? ¿Qué cambios yo tendría que hacer? Hay cambios a veces que Dios nos invita a hacer para que él pueda ser el primero en esa prioridad. ¿Sí? ¿Qué cambios te está indicando Dios que tú hagas? En mí ha hecho varios cambios. Yo he tenido que hacer algunos cambios dolorosos, pero si son para promover su reino, estoy muy bendecida y le doy la gloria. No se las dejes en el trono a él. Dice, estoy contenta con lo que Dios ha provisto para mí. Ay, esto me duele porque yo a veces no, no practico el contentamiento. A veces batallo para estar contenta todo el tiempo. Entonces, pero sí hay que estar contentas, amigas, hermanas, con la provisión que Dios nos ha dado. Él ha sido muy bueno y muy generoso. Entonces, ¿estáis contenta con lo que Dios te ha provisto? Número que sigue. Dice, ¿cómo estoy edificando mi vida alrededor de lo que dura por la eternidad? ¿Cómo estoy edificando mi vida alrededor de lo que durará para la eternidad? Nuestra vida tiene que ser edificada con el propósito de cosas que duren para toda la eternidad. Entonces, ¿estás edificando tu vida? Hay que edificar nuestra vida en torno a lo eterno. Y la última pregunta dice, ¿me he humillado como una sierva delante del Señor? ¿Me he humillado delante de Dios como una sierva del Señor? Hay que humillarnos. Dios pide que nosotras mismas nos humillemos ante él, pero si nosotras no lo hacemos, entonces Dios tiene que humillarnos. Dios nos puede humillar cuando nosotras no nos humillamos a nosotras mismas. Pidámosle a Dios un corazón humilde que lo busque a él y que busque su reino. Ahora, si tú todavía no tienes a Jesús, tú necesitas a Cristo primero. Él tiene que ser el primero en tu vida. Y si tú no estás en el reino de Dios, te invito a que hoy lo aceptes a Cristo como tu salvador, como tu rey. Y tú que ya lo tienes a Cristo como tu salvador, pues te pido que escojas el reino correcto. Escojas servirlo a él y humillarte ante él en un reconocimiento de su señoría. Y bueno, vamos a orar para que él nos dé ese poder sobrenatural que solamente viene de él. Nadie más, de nadie más. Y que al participar en este reino eterno, pues el cielo nos espere para disfrutar el reino en toda su magnitud. Con Cristo siempre estar con él. Es el anhelo más grande de sus hijas. Pero mientras, tenemos que trabajar en su reino de esta tierra. Vamos a orar y a pedirle a Dios que esté con nosotras. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque te pido, Padre, que que caiga en buen corazón, que caiga en buena tierra, Señor. Te ruego, Padre, que estas interrupciones, Señor, nos hagan reconocer, Señor, que el reino de los cielos se ha acercado y estamos muy cerca, Padre, de tu reino para ir contigo. Ayúdanos a aprovechar el tiempo y a ser mujeres útiles. Mujeres que te buscamos en oración, que queremos participar en algo eterno, Padre. Sé con nosotras. Danos tu bendición y tu ayuda porque te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que el Señor te bendiga y te guarde. Bye, bye.